La estación de Jefferson La estación de tren de Jefferson Jefferson Aquí es Filadelfia, en Pensilvania Aquí es Filadelfia, en Pensilvania Aquí es Filadelfia, Pensilvania Asbury Park Este bus va para Asbury Park, New Jersey New Jersey Transit, Asbury Park Va para New Jersey New Jersey New Jersey New Jersey aquí es Filadelfia, en Pensilvania es el barrio chino en Filadelfia es el barrio chino en Filadelfia, Pensilvania barrio chino en Filadelfia aquí es Filadelfia, en Pensilvania es el barrio chino en Filadelfia Filadelfia, Pensilvania el barrio chino en Filadelfia todo bien, gracias a Dios, todo bien Dios te bendiga, Dios te guarde desde el barrio chino en Filadelfia, en Pensilvania Dios te bendiga, Dios te guarde amén, bendiciones Dios te bendiga, Dios te guarde